Dos números que multiplicados den 168, por ejemplo, 1 por 168 da efectivamente 168, también 2 por 84, esto también da como resultado. ¿Qué más? A ver, 3 por 56, ¿qué más? 4 por 42, ¿cuál más? 6 por 28, 7 por 24, ¿cuál más? 8 por 21 también. ¿Alguno más? 12 por 14 también da como resultado, así, 168. Y listo, todos estos dan como resultado 168, ¿de acuerdo? Estos son todos los enteros positivos, pero recuerda que también los negativos, o sea, sus partes negativas. De estos mismos, por ejemplo, menos 1 por menos 168 también da, porque recuerda que menos por menos es más. Similar por acá, multiplicación de negativos, aquí, acá, y en todos los demás también. Bien, ya está. Todos estos dan como resultado 168. Estos son todos los enteros positivos. Y listo.